Un rompehielos ya está en la zona, enfrentando los intensos vientos y la nieve para tratar de llegar hasta los barcos encallados y rescatar a los hombres. Los 500 marinos no están en peligro de muerte, pues cuentan con suficiente comida y agua a bordo de sus barcos, pero el tiempo apremia ya que se espera una nueva tormenta en ese mar localizado en la costa oriental de Rusia.